Me voy a llevar la carne, creo que también con el caparazón puedo hacer algo interesante ¡Hostia! ¡Uh! ¡Caviota! Es que te has colado en mal sitio, la verdad Es que los juegos estos de supervivencia ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia, tíos! ¡No! ¿Qué me estás contando? ¿Ahora ya no puedo cogerlo o qué? Muy buenas supervivientes a Krioga Bienvenidos a un día más de supervivencia en el canal Y hoy empezamos nueva serie con The Forest Que es una serie que voy a ir intercalando con el resto de series que ya tenemos comenzadas en el canal Y os voy a decir brevemente Para los que no conozcáis, los pocos que no conozcáis de que va The Forest Es que en principio estáis con vuestro hijo en un avión El avión se estrella y acabáis en una isla, ¿vale? Es lo único que sé del juego Sé que el juego tiene una historia y todo el rollo Y es bastante hardcore Lo he ido probando Es de esos juegos que a veces probáis y los dejáis en la biblioteca Seguramente que vosotros también tenéis esa sensación De que compráis juegos, juegos, pero en realidad A pocos llegáis a jugar horas y horas como para darle mayor contenido Y eso es lo que me pasó con este juego Es uno de esos juegos que me compré, lo dejé en la biblioteca Lo probé un par de días Y como que al final, pues eso, que no me acabo de enganchar o lo que sea Y lo fui dejando hasta que... En fin, lo tenía en la biblioteca ya abandonado, ¿vale? Bien, el día de hoy lo voy a aprovechar Primero para... Vamos a coger las mochilas estas Que se van abriendo, se les peguen golpes Voy a aprovechar el gameplay de hoy Porque, como bien sabéis, os he ido notificando en Twitter y demás Me voy de viaje mañana Me voy siete días, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que durante siete días, obviamente, no voy a poder grabar Pero he grabado... Bueno, he grabado no He editado una serie de vídeos que ya tenía grabados De DayZ Y los voy a colgar He puesto encuestas en Twitter De modo que la cosa ha quedado así, ¿vale? Ha quedado por un solo voto de diferencia Que voy a subir el sábado Este sábado, que es mañana, ¿vale? El vídeo de Ripley El último vídeo de Ripley que tengo Bueno, el último no, hay varios Pero, en fin, el último grabado que tengo, ¿vale? Y luego, el miércoles subiré otro vídeo random de rol De un sacerdote y mi personaje Kerry Jones También en DayZ, ¿vale? Los dos de rol, ¿ok? Porque son contenidos de esos que pueden ser random rol Que pueden estar muy bien y os pueden resultar interesantes Así, queréis o no Esta semana que no voy a poder grabar Pues tengo ese material que ya lo tenía, pues, guardado Para estas situaciones Y luego, voy a intentar esta noche Porque ahora estoy grabando Son las 4 de la tarde aquí en España Eh... Voy a intentar esta noche Grabar un nuevo juego que me he comprado hoy Que no lo voy a decir cuál es Que es de supervivencia también Y puede estar... Puede estar bastante bien, ¿vale? Voy a intentar grabar las primeras impresiones Y lo colgaré El... Bueno, ¿qué pasa? Ahora Y lo colgaré seguramente El jueves o el viernes, ¿vale? Como inicio de otra serie Como veis se me están acumulando un poco las series Pero es que estoy... Estoy a full Estoy... Hostia, un lagarto Estoy un poco a full, ¿vale? Estoy grabando diversas series Porque realmente Ahora tengo, digamos Eh... Un buen... Una buena conexión para ir subiendo vídeos Y todo el rollo Y lo que me priva un poco es la CPU En fin Ese es otro tema que estoy mirando también para este año Modernizar un poco La setup del ordenador con la que juego Y... Seguramente Lo primero que haga Será cambiar la placa base Y la... Y la... Y la CPU, ¿vale? Así que... Si me queréis dar sugerencias Ahora mismo tengo un i5 Se me está quedando un poco corto La verdad Para algunos juegos que... Ya sabéis como es el mercado de hoy en día Que son early access Están un poco como mal optimizados Hostia, se me ha hundido la maleta No sé si voy a poder He matado un pez, ¿en serio? He matado un pez a hachazos Vale, con lo que os decía, ¿no? Que ya sabéis como es el rollo Que son early access Están mal... Mal optimizados Otro pez he matado Y necesito algo un poco más potente Para ir siguiendo Sobre todo para renderizar los vídeos Que eso no tiene nada que ver Con los early access Pero... Si que al renderizar vídeos Te tira mucho de CPU Bien En fin Eso un poco de off topic Sobre el canal De lo que voy a hacer Estas dos semanas, ¿vale? Ya sabéis Mañana Este voy a intentar colgarlo hoy Viernes, ¿vale? Porque mañana me voy de viaje Y mañana antes de mi viaje Os colgaré el vídeo de Ripley ¿Ok? Y el miércoles os colgaré El del sacerdote Los dos de rol Y jueves o viernes Voy a tener preparado ya en Youtube Para solamente darle publicar Eso no es seguro, ¿vale? Otro juego que estoy preparando Otra serie, ¿vale? Que puede estar muy bien Lo he estado probando así Un media horita el juego Y tiene buena pinta Os dejo con la intriga Os dejo con la intriga De qué juego es, ¿vale? Así que intentad adivinarlo Y qué más, qué más os tenía que decir Gracias por la participación De las votaciones Pues mi primera encuesta Que hago respecto al canal De qué queréis que suba y eso Y bueno, muy bien, la verdad Hasta me esperaba menos participación Y qué más Nada, iré haciendo más encuestas ¿Vale? Más encuestas De qué es lo que queréis ir viendo En el canal Y todo el rollo, ¿vale? Pero ya os digo The Forest Vamos a lo que nos A lo que nos importa ahora mismo Que es este juego El de Forest Es un juego que Ya lleva años Creo que está en Early Access No sé si está en Early Access O está en beta ya Pero lo van actualizando Constantemente, ¿vale? Y lo que os digo Es un juego que siempre he querido Darle candela Y nunca No sé Quizá porque estoy más Preocupado con otros juegos ¿No? Estaba, en su día Estaba muy viciado al DayZ Ahora Últimamente estoy al Miss Created Ahora estoy jugando Estoy jugando muchísimo A The Non-Dark A todos los niveles Esta campaña Y eso que también estoy grabando La campaña Para colgarla Colgarosla Cuando La tenga completa En fin Estoy haciendo varias cosas ¿Vale? Y esto Y Respecto a lo que va Este juego ¿Vale? No sé nada de este juego Ya os digo Habré jugado como mucho Bueno, habré jugado 10 horas No sé ahora cuánto tengo en Steam ¿Vale? Pero Realmente Jugar, jugar A este juego Siempre he empezado Y lo he dejado a mitad O sea que Digamos que las horas que tengo Son horas repetidas De siempre el comienzo Y nunca he llegado a hacer Nada Realmente valioso Así que espero que Que os guste la serie Dadle un like Si queréis que continúe con ¿Eso qué es? Dadle un like Si queréis que continúe con la serie ¿Vale? Y la voy a ir subiendo A medida que vaya descubriendo cosas Como bien Como siempre os digo Los senseis del lugar Los que conozcáis Más el juego Y eso Dadle vuestros consejos De supervivencia Pero Lo he dicho Aquí empieza Una serie más Yo creo que lo primero Debería encontrar Un sitio Donde Donde establecerme Porque ya sabéis Que en este juego Voy a ir cogiendo estas cosas Aunque no tengo ni puta idea Que es Pero en fin Yo la voy cogiendo todo Tengo síndrome de Diógenes Y lo primero Que deberíamos hacer Quizás sería Buscar un buen sitio Donde Donde instalarnos Creo que Aquí estoy yendo Al interior de la isla Creo que no es muy buena idea Creo Y Ya os digo El juego es Precioso O sea Veis el bosque Y es increíble Está como vivo Luego el sonido Me encanta Me encanta La verdad Está muy 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 logrado Creo que por aquí Bajando A ver Sé que hay playa Y Realmente Sería lo que más Me gustaría encontrar ahora mismo La playa Aquí tengo un lago Que también podría estar Muy interesante Para Tener agua potable La verdad Voy a ir cogiendo Estas maletas también La verdad es que Si este juego Está en Erdiax Es que no lo sé Está súper logrado Y me gustó en su día Pero ya os digo Es que son juegos De estos que compráis Que seguramente Vosotros también tenéis Bueno ¿Qué pasa? No puedes dar lo que Que seguramente Vosotros también tenéis A punta pala Tendréis llena De lo que es La biblioteca De juegos de este tipo De que los compráis Y luego pues No es porque sean malos Sino porque No encontráis el lugar ¿No? Y nada Siempre he querido darle La verdad A ver Aquí estaba el avión Ok A ver ¿Para dónde tiro? Por ahí parece Que está un poco más despejado Porque también por aquí El lago ese Estaría muy bien La verdad No estaría nada mal Construir en ese lago Aparte tengo todo Súper cerca No sé qué os parece Hostia ¿Esto? No sé qué he cogido He escuchado un ruido Es muy probable Que me aparezcan Rápidamente Caníbales De aquí De la zona ¿Vale? Son como No sé Realmente no sé Ni qué coño son Son como Habitantes de esta isla Tener en cuenta Que acabo de De tener un accidente Tal Me he despertado aquí Y mi hijo ha desaparecido Así que no sé muy bien Dónde está mi hijo No sé nada ¿Vale? Y lo único que es Es que hay caníbales Y distintas Formas de caníbales O sea Cada uno tiene No sé Uno sirve para una cosa Otro hace otro Son como patrullas ¿Vale? Yo creo que sí Que podría Instalarme aquí Al menos Creo que es buena Buen sitio Aquí tengo una fuente Un agua Una fuente Un agua No Un laguito No sé Me gustaría estar En un sitio Quizá un poquito más ¿No? Con más visión Periférica Porque aquí estoy Como un poquito No me convence La verdad Y debería darme prisa Porque No lo sé Es que el agua Está muy cerca Vale Ya están aquí Los primeros ¿Eh? No sé dónde están Pero ahí está Vale Este es el primero De todos Y quizá Me compensa Irme Porque esa es otra ¿Vale? Si matáis a uno De estos Y dejáis el cuerpo Por ahí Llamáis la atención De otros ¿Vale? Y Y bueno Si los matáis Alrededor de vuestra base Van a aparecer más Alrededor de vuestra base En fin Voy a pasar olímpicamente Del tipo este ¿Esto qué es? Wow No sé qué he pisado No sé qué demonios He pisado Pero he hecho un ruido Súper raro ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Hostia ¿En serio? Bueno No sé si es muy buena idea Que la verdad Este por aquí Porque Si que en el juego Hay como una serie de cavernas Y demás Que en fin Esto Que no debería meterme La verdad Porque creo que es donde viven Estas criaturas No estoy muy seguro ¿Vale? Da bastante mal rollo Esto no se puede abrir ¿Qué es? Como una especie Como de bandeja En fin Mi primera cueva Así En modo Modo solo Modo Rambo En plan Wow He escuchado He escuchado Alguien ahí abajo Nos vamos Nos vamos Porque Vamos Que De esto Este juego Se trata de sobrevivir No se trata de De ir a lo A lo yolo Wow A tomar por culo esto Y esto también Que estos Tontems Creo que Me dijo una amiga Que Que hay como que Destruirlos ¿Vale? No sé por qué Pero en fin Vamos a lo nuestro ¿Vale? Que se nos está yendo Un poquito el rollo Ahí hay una cueva ¿Vale? Sitio prohibido Al menos por el momento Y de lo que Vamos a tratar Es Uff Que lagazo Me acaba de pegar En fin Lo que os decía Vamos a intentar Crear nuestro propio Nuestro propio refugio Al menos Un campamento provisional Aquí hay un laguito O sea que Este podría ser Muy buen sitio La verdad Y creo que ya estoy En la costa Está todo esto Muy despejado Esto me gusta Me gusta que esté muy despejado Porque me da la sensación De que voy a recibir Ataques de De estos putos bichos De los caminantes Estos Hostia Un Un velero Hay un velero ahí Vamos a acercarnos ¡Wow! Estos Estos cabrones Que corren tanto Fíjate que viene Hay que darles Sin parar Y después De matarles Ahí Estos ¡Wow! Va a llover encima Estos cabrones Que los voy a llamar A partir de ahora Los runers ¿Vale? Porque son runers ¿Vale? Vamos a llamarlos runers Porque son como que Siempre están corriendo Son como las avanzadillas De estos putos bichos Y Ya os digo O sea Realmente con este cuerpo No sé que puedo hacer Me estoy esperanzándolo Solo por probar A ver que puedo Que puedo sacar de aquí Pero nada No puedo sacar prácticamente nada Tenía la intención De sacar los huesos Que creo que los huesos Sirven para hacer cosillas Cosillas interesantes Como puntas de flecha Y demás Que me van a hacer falta Seguro Aquí hay más maletas Vamos a abrirlas Antes de ir a por Al yate ese Un velero aquí Un velero O sea que hay más gente Por aquí ¿No? Se supone O al menos que Ha venido más gente Por esta isla Gente de fashion Gente con mochilas rosas Maletas rosas De alcohol Ya tengo por un tubo No me deja coger más Creo que el alcohol No estoy seguro Chocolatinas Trapos Eso sí que no No os privéis de coger Chocolatinas Trapos Todo eso Palasaca Medicinas Tampoco me van a dejar ¿Y aquí qué coño hay? ¿Una tortuga? ¿Qué salen de la arena? ¿What? Estas tortugas Me van a ir muy bien Para alimentarme ¿Vale? Incluso creo que Con su caparazón Con su caparazón Puede hacer cositas Cositas interesantes En fin Ahora mismo Lo que me urge Es ir al velero Y descubrir Que hay ahí A ver si puedo sacar algo De ahí Nunca había visto Este velero A veces que he jugado Tampoco es que haya jugado A la hostia ¿No? Pero Joder Aquí hay como Una especie Como de orca Un tiburón ¿Esto qué? ¿Lo puedo cocinar? No sé si Puedo sacar algo de aquí Hostia Le he cortado la cabeza Guau Le he cortado la cabeza Pero no puedo No puedo usar nada más Creo, ¿no? ¿Esto qué es? Una cabeza Nada ¿Esto qué hago? ¿Sopa de aleta de tiburón o qué? No puedo hacer nada En serio Lástima, ¿no? Toda la carne Está desperdiciéndose Más maletas Y está anocheciendo Es cosa mía Está muy oscuro el juego Pero sin embargo Parece que como que es de día aún Y no poco día O sea Estamos a mitad del día Por lo menos, ¿no? Tampoco llevo tiempo Oh, pues no Se está ocultando el sol Aquí hay una gaviota Una puta gaviota Que supongo Me la puedo comer también Otra cosa no Pero la gaviota Se las encuentra en todas partes Vaya bichos, ¿eh? Son como los escarabajos ¿Sabéis? He escuchado eso De los escarabajos, ¿no? En una hecatombe nuclear Los únicos supervivientes Podrían ser los escarabajos Pues La gaviota yo creo que también Las encuentras en todas partes Vale, voy a lanzar esta pelota de tenis Está oscureciendo muy, muy, muy rápido No me acordaba de esto Y estoy un poquito jodido De comida De agua En fin Voy a recoger todo esto Y me voy a ir para el yate ¿Esto qué es? Como cinta ¿Y esto? Una foto de un velero Aunque no lo veo muy bien Pone junio del 82 ¿Vosotros quizá no lo veis bien? ¿Esto qué es? No sé qué he hecho ahora Como que me he enguarrado Con algo, ¿no? Oye, ya es muy de noche Y en este juego No me gusta estar de noche La verdad La noche está para dormir Para dormir y estar protegido No me mola nada Estar por aquí En este juego Porque las veces Que he estado de noche En The Forest He salido muy mal parado La verdad Una vez me capturaron Todo el primer día Bueno, fue una puta jodienda Me llevaron a una cueva Una historia Ahí hay un árbol Ahí En el pico ese de tierra Detrás del yate este Del veleno Hay como una especie De árbol enorme Ahí, al final Lo revisaré mañana Por la mañana A ver, vamos a ver el Vamos a ver el yate Ah, mejor así, ¿no? Claro, es que yo veo Pero a lo mejor vosotros Como que no No acabáis de ver del todo, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Es como una mujer Con cuatro piernas? O... No sé ¿Y este? Hostia Es el capitán El capitán del barco Está jodido el capitán del barco Está más tieso ¿Una calavera? ¿En serio, tío? ¿Te estabas cocinando Una puta calavera? Una cabeza estaba cocinando Vamos a cogerla ¿Esto qué es? Más alcohol Que no me va a dejar coger Otra foto No sé Es como una peluche, ¿no? Es un peluche Sí No lo veo muy bien Ah, es el peluche este ¿Qué le hacía? ¿Fotos al peluche? ¿En serio? Vale, tengo comida por aquí Que se ha colado por Debajo de No sé dónde coño se ha colado Pero sería muy bueno Que no se hubiera tirado Y que lo pudiera coger Para cuando Es más Voy a comer algo Voy a comer dos Una soda A ver si puedo cogerlo ahora Sí Y se me ha colado por el Por el mueble este Y no me deja cogerlo ahora Qué raro, ¿no? Se ha colado por ahí Bueno, en fin Lo he perdido Lástima ¿Esto qué es? Leche Perdido Este juego Sí que ronda mucho En el rollo este De gente perdida Tal Nuestro hijo Luego veo otro Que se ha perdido No sé, la verdad Es todo como muy perdidos ¿No? Vale, no hay nada Por aquí más Está el capitán aquí muerto Vamos a guardar La partida Y a dormir Vamos a esperar Hasta el siguiente día Que lo que hace este juego Es cuando duermes Creo que ya se te guarda ¿Vale? Pero pasa como 12 horas Así O 8 horas En fin Que despertáis ya Amaneciendo Y eso es bueno ¿Esto qué es? Revista de yates Vamos Algo muy apropiado ¿No? Vamos a ir por aquí A ver si vemos algo más Aquí hay una cuerda Perfecto Y otra cuerda Listo En ese islote No creo que haya nada ¿No? Bien Vamos a revisar un poco El litoral Vamos a ver Dónde nos podemos instalar ¿Esto qué es? Más cuerda Vale Ahí es donde venimos Los animales muertos O sea Por ahí hay tortugas Y ese sitio Quizá Ese acantilado Es muy bueno Para instalarnos Para hacer nuestro primer Refugio Provisional Está muy chulo El juego La verdad Gráficamente es la hostia Vamos para allá Vale Estamos ya aquí Vale Yo creo que este es un buen Un buen sitio El velero está ahí El agua potable Bueno agua potable No sé si es potable El laguito ese Pero en fin Como sé que De las veces que he jugado Que puedo potabilizar El agua calentándolo Y tal Pues nada El laguito está ahí Vale Tengo madera aquí Bueno Está bastante bien Es un sitio Aparte que hay muchas gaviotas Que creo que las puedo cazar Con arcos y demás Cuando tenga Y está el árbol ahí Que antes de empezar Con el tema de la casa Voy a intentar Ir al árbol ese Porque bastante grande Es diferente al resto Y no sé que coño Hay ahí la verdad Y si es un campamento De los caníbales estos Que creo que sí Porque ya había un tótem ¿Esto qué es? Estas amapolas O no sé qué coño son Tendré que revisar Ver qué son en el diario Veamos Aquí hay un tótem Así que voy a destruir el tótem Porque creo que aquí Lo que hacen Es que si hay tótem De estos Vienen Así que los vamos a Esto no sé qué es tampoco Voy a cogerlo Y después lo reviso Los vamos a destruir todos Para evitar que vengan Por esta zona Cogemos los palos Que estos sí que Nos van a hacer falta ¿Y aquí qué hay? Vamos a destruir el tercero Que había uno por aquí Ahí está Tiene una cabeza puesta O sea es que encima Fíjate La hostia Tiene un zapato Hostia No sé Ahora estoy Indagando un poco Y dejando llevar Un poco la imaginación Pero si imagináis Que este tipo Sea el El del yate Pues nada chico Te cazaron No, no Y si me cazan a mí Me van a hacer lo mismo Vamos a ver el árbol este Debe ser como una especie De árbol sagrado para ellos Hablo un poco Así sin saber ¿Vale? No sé si hay entrada o algo Lo podría hasta cortar Creo yo Pero no creo que sea Muy buena idea ¿Vale? Porque No sé Tampoco vamos a ir Mosqueando a la peña Soy nuevo a la isla Y no me quiero enfadar Con los vecinos Aunque ya De por sí Creo que ya Están Más que enfadados Pero en fin Vio ahí a lo lejos Una montaña Como de nieve No sé si lo veis vosotros también Flipante El juego es flipante Gráficamente es increíble Y nada Me voy a separar un poco Del árbol la verdad Va mucha gaviota por ahí No sé por qué Seguramente hay algunos Que ya estéis familiarizados Con el juego Diréis ¡Wow! ¡Qué gilipollas! Ha ido al puto árbol Ese que es el nido De los bichos Tal Yo no tengo ni idea La verdad Así que me voy a instalar aquí Y no No veo ningún Ningún runner No veo nada O sea Ve ahí una especie Como de No sé qué es Algo azul Pero en fin Vamos a instalarnos primero Vamos a abrir el libro Y vamos a ver No sé si Arriesgarme a crear una casa ya No sé qué No sé qué pensáis Una temporal No Una temporal No Voy a instalar ya la casa Y voy a hacer una temporal ¿Vale? Como después creo que la puedo destruir Vamos a ver ¿Dónde está la puerta? Que no la veo Ah, está aquí Vale Pues la instalo ahí Venga Ahí Vale Listo ¿Cuántos necesita? 89 89 89 De estos Troncos Y después voy a hacer una temporal Por lo que pudiese pasar Si tengo que hacer noche aquí Voy a abrir el libro Estoy un poco verde en el juego ¿Vale? Seguramente lo estáis notando Pero bueno Darme un poquito de tiempo O tengo palos en el inventario Y ya ya Y hojas también Las hojas tengo por un tubo también No, vale Voy a conseguir un par de palos Para tener ya El rollo este para dormir Y luego ya me pongo con el tema De la cabaña grande Es un buen sitio este Me gusta Por el momento tampoco he visto He visto que viniesen por aquí Ningún runner Ni nada por el estilo Así que creo que Creo que he escogido bien Creo que es un buen sitio Aunque también es pronto para decirlo A lo mejor mañana se complica la cosa Vale Creo que tengo suficientes materiales Voy a ponerlos ¿Vale? Y hojas también Vale, genial Voy a poder dormir En como uno En un tercio O sea La luna es para dormir Y la C es para Para guardar la partida ¿Vale? Y me voy a poner ahora Con esto Y ya de paso Voy a acercarme al lago Y voy a revisar Y del lago voy a pasar Al campamento de ese azul Que es como una tienda de campaña Voy a ver si esto es potable No estoy seguro Creo que no A ver Beber me deja O sea que el personaje bebe Oh Me ha dado un espasmo O algo así Creo que no es potable No hay una forma De ver si Si he contraído algo En este juego A ver Dándole Inventario No sé No hay nada ¿No? Bueno La salud La tengo intacta La tengo 100% La salud Lo del azul Es el cansancio ¿Vale? Y la roja Obviamente es la salud Hostia Una cacerola Esto me va a ir muy bien No puedo ¿Por qué? Ah Porque ya tengo una Vale Yo cojo todo lo que vea Aquí no puedo meterme Tampoco esto que es Una mochila Tampoco puedo cogerla Pues una pena Porque una mochila Me iría del carajo ¿Esto que es? Vale Pues No hay nada Y no veo que pase nadie Así que este es un sitio cojonudo No vuelvo a repetirlo Creo que he escogido un buen sitio Siempre me lo habían dicho ¿No? Cuando juegues a ese juego Ves hacia la playa Que es el sitio más Más a salvo De la isla Bueno no sé Veremos a ver Veremos a ver Hasta que punto es Es seguro Lo que más me ha gustado este juego Es esto O sea Bueno Lo poco que he jugado ¿Vale? El rollo de cortar Los troncos Es bestial La forma que tiene de romperse Y como caen Aparte caen Y ya no vuelven a aparecer Estos árboles O sea que Es increíble Llega un momento En que tienes deforestada Toda la zona He escuchado algo Era una gavieta Este juego El sonido La verdad Me tiene muy loco Y nada Volviendo al tema De la construcción El tema de romper De talar los árboles Como lo hace Es cojonudo La verdad Me encanta La animación Y Y el construir Se hace súper Súper tedioso Porque estás Dándole pico para Pico para Bueno en este caso Hachazo Y tienes que llevar De dos en dos Dos árboles Por eso es bueno Que hagáis la construcción Cerca de una zona Con árboles Que Os digo yo Que os va a compensar Otra cosa no Pero inicios de casa He hecho por un tubo En este juego Creo que he hecho Hasta tres inicios de juego Tres veces lo he iniciado Seguramente hay Alguna forma De hacerlo mejor Pero Eso es lo que llego Friends Creo que había Como una especie Como de Vamos a ver Un segundo Había como un carrito Para llevar Más de un tronco A la vez No estoy seguro A ver Vamos a revisar Donde era Locked sleep Creo que si No Vamos a Vamos a verlo Vamos a fabricar uno Vale ¿Qué necesitas? 21 palos Joder 21 palos Vamos a construir esto Que no sé para qué sirve Pero a lo mejor Quizás sea para Un carrito Como un carrito Para estirar Más troncos De una tacada Y estaría muy bien Porque va a llegar Un momento en que Tengo que ir A buscar los troncos Muy lejos Ya no puedo coger Más palos Pues vamos a volver Debería comer algo Tengo chocolatinas Por un tubo Pero claro No me puedo sustentar A base de chocolatinas Habrá gente que sí Yo no Y el agua Bueno tengo el agua este Que en principio Parece como que He escuchado algo Escucho pasos Por todas partes Pero no sé si son Los conejos O las ardillas O qué coño son En fin Lo que sí seguro Es que cuando vea Un bicho de estos Va a gritar Siempre Siempre gritan Pero como llegan Siempre por la espalda Y nunca te lo Nunca te Sabes por dónde llegan No un poquito Un poquito de cosa La verdad No sé qué se estaba contando Tíos O sea Se me ha ido El santo al cielo La verdad Vamos a coger Todos los palos Que podamos Creo que estos van a ser Ya los últimos A ver Sí, sí Tengo ya Ahí a la izquierda Os dice una especie de Hay que una especie De chuleta ¿No? Que os dice Os faltan esto Para acabar Las construcciones activas Que tenéis ¿No? Gator sticks Que son los palos Tengo seis De seis Vale Me faltan 81 troncos Ok Vale Ya tengo esto Perfecto Oh no Esto era para las putas piedras Fijaros Era para las piedras Claro No sé si Para las piedras O para los troncos Vamos a Vamos a revisar A ver si podemos Vamos a llevar el carrito De la compra Es bastante Hardcore esto No sé Me gusta Me mola Vamos a acercarlo aquí Al tronco este Vamos a dejarlo Y Las piedras fuera Y vamos a cortar un tronco A ver si podemos Transportar troncos aquí también Que no estoy seguro Hostia Una gaviota Hay que aprovecharlo No me lo esperaba O sea con el hacha también Si la engancho bien Claro Era de esperar Sí Era de esperar Pero no Nunca lo había hecho Pues ya tengo comida para hoy Vale Ya tengo dos troncos A ver si Ah genial De puta madre Puta madre Como dice Karman De puta madre Pues lo vamos a meter aquí Perfecto Así puedo llevar todos De una tacada No sé cuántos caben Vamos a seguir llenando Hasta que veamos Tienen cuatro ahora Los carritos De cuatro Y Vamos Siempre que Que empiezo a Talar árboles En los juegos Estos de supervivencia Hostia No Hostia Dios No ¿Qué me estás contando? Ahora ya no puedo cogerlo ¿Qué? A ver ¿Por dónde es el asa? Ah Qué idea de olla ¿No? A ver Ah sí Sí Vale 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 Listo Qué idea de olla ¿No? No sé No sé qué os estaba diciendo Se me ha ido el santo al cielo Ah bueno sí Que cada vez que veo O que talo árboles En estos juegos de supervivencia Me acuerdo de la canción esta De Estrella Damm De Amigo mío solo tú Encontras leña A lo mejor os pongo el audio Por aquí Mientras talo Amigo mío solo tú Encontras leña Molaba mucho Era muy pegadiza La canción esta Moló mucho En su día la verdad Tiene años ya No sé si los de Latinoamérica La conocéis Pero bueno Los de España Sí que seguro que Seguramente os suena Hostia no Vale 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 Idea de olla Vale No sé si caben más Voy a probar Sí Caben más Ya A lo mejor el último Vamos ¿Por qué no lo coges? Ah No Pues lo voy a dejar por aquí Y me voy a llevar el carrito De la compra Listo Vamos Vale ya estamos aquí En casita Bola mucho La verdad El carrito este No me lo esperaba Que funcionase tan bien Sabía que había una cosa de estas Pero no No hasta qué punto Podía serme útil Y joder La verdad es que Las otras partidas Que he ido jugando A este juego Las he ido haciendo Cortando dos árboles Trayéndolo Yendo a buscar otro viaje Era un coñazo La verdad Tardaba muchísimo En hacerme una casa Pero así Super sencillo Vamos a coger el carrito Y nos vamos a buscar Otra tanda de árboles Espera un segundo Que esto Tiene su técnica Para ahí Vamos a ir al grande ese Ya os digo A estas alturas En otras partidas Ya me hubieran topado Con una partida De runners O de las chillonas De las brujas Que yo las llamo Brujas A las que gritan muchísimo Que quizás son las más Peligrosas Al menos que me he encontrado Hasta ahora En el juego Las brujas Esas que chillan Aparte te da un mal rollo Esto es muy grande A lo mejor tiene Mucha más leña Que el resto No sé A ver si es verdad Voy a intentar Cortarlo de tal manera Que caiga para el otro lado ¿Vale? Para el lado Donde no hay árboles Ya Oh, me he cansado Debería comer algo Para recuperar Un poquito de fuerzas Vale Genial Vamos a seguir Bueno Llegará un momento Que caiga esto ¿No? Ahora ¡Arbol va! Mola mucho La verdad El juego Está muy bien hecho Y creo que Ya os digo Creo que es un early Si me equivoco Me corregís Pero Es brutal Brutal ¿Dónde está? ¿Dónde ha caído? Hostia Ah, vale Hay que ir revisando Siempre que podáis Los alrededores No sé que os piden En bragas Aunque ya os digo Siempre hacen ruido Antes de Antes de estar a vuestro lado Y se está anocheciendo Creo que me da tiempo A llenar el carro Creo que sí Creo que sí No cae ¿No cae o qué? Estos son enormes Estos árboles Voy a caer en el carro ¡No! ¡Uf! ¡Qué suerte! No se ha movido Joder Tengo una puntería Para que caigan En el carro siempre Solo me dan Cuatro troncos Por árbol Pensaba que me darían Un poco más Estos grandes Pero no A ver Corto este Y me voy ya para casa Y creo que A ver El sol está Está poniéndose ya Creo que será Cortar este árbol Instalarlo en la casa Los nuevos troncos Y irse para la cama He hecho bien Construyendo el sitio Temporal ese Voy a poder Guardar partida Y voy a poder Descansar Este es enorme también Este es más fino Eso sí No sé si me va a dar Cuatro troncos A ver si es verdad Creo que sí Sí, cuatro troncos Me dan todos Cuatro troncos A pesar del tamaño Está bien Cinco Cinco troncos Este me ha dado Hostia Qué raro, ¿no? Pues parece que Según el Ya no me deja poner más Vaya Vale, dejo aquí Dos troncos Que tendré que ir A buscar Vamos con el carrito Hostia, me siento como El... No sé Sin ánimo a ofender Vale, pero me siento como El clásico este Vagabundo, ¿no? El que va buscando Buscándose la vida Con un carrito Y empujándolo Mola mucho Rollo así Vagabundo de Nueva York Vale, está anocheciendo ya Muy, muy rápido Instalo esto Y lo dejamos por hoy Vamos Pim, pam Pim, pam, pum Bocadillo de atún Rápido Sencillo Y para toda la familia Como dice aquel Vale ¿Cuántos me quedan? ¿Me quedan? Hostia 59 59 Son muchos, ¿eh? Es mucho cortar aquí, ¿eh? Pero lo dicho Ay, no puedo ir a descansar Por el momento Me queda nada Nada Como cinco minutos Pero es que voy a guardar partida Vale Pues en estos cinco minutos Voy a revisar un poco el inventario Voy a ver que tengo Voy a comer una chocolatina más Y tengo esto Vale Tengo carne Tengo carne de De gaviota Las rocas no sé para qué sirven De algo servirán Lo que voy a Lo que puedo hacer es Cambiar el Esto Los accesos Eh Directos, ¿vale? Voy a poner Con el hacha Ay, no sé por qué No me deja ahora Vamos a ver En la tecla 1 ¿Cómo era para el rollo este? No recuerdo cómo era Para cambiar los accesos directos Pero era La mochila Y ahora instalo, por ejemplo Esperad un segundo Voy a crear una maza Que es con Es una maza muy simple, ¿vale? Es con una calavera y un palo Vale, eso sí Eso es lo más simple del juego Vale Ahora he hecho esto Lo quito de aquí Que es un poco complicado esto La verdad Me lo podrían haber hecho Un poco más sencillo Lo pongo así Y le doy A combinar Y le doy la tecla 1 ¿Vale? El hacha Eh, perdón La maza esta En la tecla 1 Bien En la tecla 2 ¿Qué tengo? Una soda Que lo voy a cambiar Voy a hacer un arco Ya que estoy Voy a hacer un arco Con la cuerda ¿Y qué más será? Y tela, ¿puede ser? Sí, crafte Vale, perfecto Y ahora voy a combinarlo con esto Y lo voy a poner en la tecla 2 Vale El hacha lo tengo en la tecla 3 Y los medicamentos en la tecla 4 Aunque eso lo cambiaré En fin ¿Por qué hago esto? Porque no me gusta Hostia, tengo peces y todo, eh Para cocinar Bien ¿Por qué hago esto? Porque no me gusta tener Acesos directos Cosas de medicina y tal Porque Es muy Muy común, ¿no? Que estás a lo mejor En un momento tenso Y aprietas la tecla 1 Pensando que es el hacha O lo que sea Y Y te gastas un medicamento Cuando no lo necesitas Esto de la R No sé qué es No sé qué es esto de la R La verdad Bueno, aquí haciendo tiempo En media de la noche Quizá debería aprovechar Y hacer algo Como por ejemplo Un fuego con Sí, venga Voy a dejarlo ya listo Para mañana Fire pit Esto Lo voy a poner Enfrente de la casa Y esto me sirve Para ir cocinando ya mañana Lo... El rollo este Que tengo, ¿no? La comida acumulada Necesito Cuatro piedras Y tres palos Hostia No me da buen rollo Irme para ahí Tan de noche Las piedras Sí que las puedo coger Por aquí Ah, una piedra solo Vale Y solo me faltan Cuatro palos Ok ¿Ya me deja dormir? Perfecto Pues a dormir No me deja aún Ahora A dormir Que la noche aquí Es muy, muy jodida ¿Vale? ¡Uy! Se me ha ido la mierda El refugio Ah, dura solo una noche No lo sabía Bueno Me ha hecho la labor ya Me ha estado bien No estuvo nada mal Vamos a ir a buscar ¡Ah! Me olvidé el carro Mi carro Me lo robaron A ver Y vamos a empezar el día Eso sí Le voy a comer algo, ¿eh? Voy a comer algo Voy a acercar al lago Voy a beber también Aunque sé que está contaminada O al menos eso parece Y tal Con la olla Yo creo que puedo Coger el agua Y Y esto Y hervirla, ¿vale? Para Para tener agua potable Así que Vamos a ir cortando árboles Y empezamos el día Oye, ni rastro, ¿eh? Ni rastro de los runes Ni rastro de los caníbales Y creo que Hice bien en no atacar al primero Porque así de esa manera Como que el tío ha pasado de mí, ¿no? Si a lo mejor se lo hubiera matado Hubieran venido a por mí Seguramente, ¿no? No sé Hablo un poco también De ignorante, ¿no? No sé No sé qué hubiera pasado Vale Creo que con esto Ya tengo el carro lleno ¿O no? Creo que cabe uno más Cabe uno más, sí Pues ya tengo el carro lleno Vamos a ir para arriba Es un poco raro Porque doy a la izquierda Y como que En fin No sé Creo que está al revés El tema de la dirección ¿Puedo correr con el carro? Sí Hostia, toda hostia, ¿eh? Mira Hay un Las ardillas aquí me hacen Me hacen pique Hostia, pues estoy construyendo esto A toda hostia La verdad Yo creo que hoy Lo puedo tener listo ya Me quedan 41 aún Voy a comer algo Y voy a Y voy a beber del lago Que comida está muy, muy bien La verdad No me esperaba Tener un comienzo tan bueno Vamos a Vamos otra vez para allá Y vamos a intentar Terminar la cabaña Así que seguramente Voy a hacer un corte A no sé que pase algo especial Y Y ahora en sí Yo vuelvo con vosotros Vale Vale, está cayendo Una tormenta del copón Ahora mismo Y ya me queda nada Me quedan como 15 15 árboles No, 15 troncos 15 troncos Para acabar La primera construcción La cabaña Y La verdad es que Este juego Estoy empezando a ver Que tiene detalles Muy buenos Como por ejemplo Que el carro No sé si lo veis Tiene una especie Como de banderita Para evitar que Que lo pierdas de vista Que la verdad es que En este entorno Perder de vista Un carro De ramas Hecho con ramas Pues Sería bastante sencillo Pero tiene detalles Muy, muy, muy chulos Este juego La verdad es que No lo recordaba Así como el hecho Este de De lo de talar Los árboles Es increíble Está súper bien hecho Y Joder Muy bien Aparte el sistema De construcciones Está genial Me está gustando mucho Me está gustando muchísimo A ver si acabo Ya Son 15 árboles No, 15 árboles No, 15 troncos Joder Voy a talar 15 árboles Tengo Tengo 1, 2, 3, 8 8 en el carro No sé si me va a bastar Un carro más O tendría que hacer Otro viaje No sé Pero bueno Estoy acabando ya Estoy ya En la recta final Por fin Pues no Creo que Voy a necesitar Otro carro Bien Ya estoy llevando Los últimos Leños Hacia el refugio Llevo 5 5 o 6 6 creo No, no estoy seguro Solo necesitaba 4 Voy a dejar el resto aquí Voy a instalar los últimos Está cayendo una tormenta Como veis Increíble Listo Ya está Perfecto Pues voy a dejar el último aquí Llevaba 5 Vale También he construido Lo que es la hoguera Que la voy a encender Y voy a intentar Hacer una cosa Voy a coger Agua Agua de ahí Del lago Fijaros la zona Como la he deforestado Por completo Como estaba antes Poner un Una imagen Del principio Del vídeo Y veréis Que cambio Ha pegado No sé De tal lado Una brutalidad De árboles Demasiados Creo yo ¿No? Voy a equipar esto Y si que me permite Bien Ahora tengo agua En la olla Ahora me acerco A la hoguera Y la pondré a hervir Y también voy a poner A cocinar El trozo este De pechuga De gaviota Que tenía en la mochila Ya viene un tío Ahí está El primero que me ve Aquí en la posición Claro Ahora A este tío Si que lo tengo que Me lo tengo que cargar Voy a dejar Puesto La La comida Que yo no sé muy bien Donde se ha puesto ¿Se ha puesto dentro de la olla? Bueno Vayamos por partes Pero vamos a encargarnos De este capullo Ven aquí Ven aquí campeón Me ha visto otro Creo He escuchado Una risita Por ahí Y ahora lo que vamos a hacer Es lo que haría Todo buen asesino Es esconder el cadáver Y vamos a dejarlo A ver Vamos a tirarlo al mar Vale Ahí hay un tronco Que ahora Cuando pase Lo recojo Lo voy a esconder ahí Tirado al mar No sé si No sé cuánto Cuánto tarden Desaparecer los cuerpos Pero lo voy a tirar por aquí Ahí está Hundido al mar No sé cómo funciona El ratio de búsqueda De estos putos bichos Vale Pero en principio Ya os digo Matáis a un ruler Lo dejáis apartado Lo cogéis el cuerpo Y lo apartáis Porque si no Vais a tener merodeando Aquí a más de ellos Vale Yo creo que con esta distancia Yo no sé Es buena distancia ¿No? Y vamos a ver Cómo está el cocido Porque Esta es una duda Que me ha salido Se ha puesto dentro De la olla Y en principio Debería haberlo cocinado Aparte El agua por un lado Y la comida por otro Pero no Lo ha mezclado todo Fijaros Lo ha mezclado todo Sí Ha hecho un cocido Y ahora Cogeis la olla Y la guardáis Ya está Qué interesante La verdad No sabía Podéis hacer cocidos Y os alimentan más Imagino que os alimentarán más Que por separado Bien ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de De equipamiento y tal? Esto yo no sé Para qué lo tengo Puedo combinarlo Con un cassette Y a ver Voy a darle a play No sé por qué No me deja A ver No No tiene batería La radio No No Creo que no Vale Ok ¿Y cómo ¿Cómo la escondo otra vez? Vale Ya Listo Los controles aún no los tengo Muy dados ¿Vale? Pero voy a dejar esto Encendido Y lo que voy a hacer Es dirigirme un poquito En esa playa Para acabar el vídeo ¿Vale? El vídeo lo acabaremos ya Y quisiera explorar Un poco Esta zona Escucho algo Escucho música ¿En serio? ¿El cassette es música? No se escucha por la lluvia Y seguramente vosotros No lo alcanzáis a escuchar Pero sí Estaba encendida Y daba música No sabía En fin Pensaba que me encontraría Algo como No sé Una grabación De alguien por aquí Diciéndome Oye pues He escondido un tesoro En tal zona Pues no Música Música pop ¿Esto qué es? Como una especie De torre de vigilancia ¿No? Parece una torre de vigilancia De los caníbales Estos de aquí Creo que a estos sitios Puedo subir Y suele haber cositas Interesantes Vamos allá Vamos a ver Que hay dentro O sea Que hay arriba Y está amaneciendo Digo amaneciendo Anocheciendo O sea Que me debería dar Un poquito de caña Que hay aquí No sé qué hay Hostia Una bengala ¿Y para qué quiero esto? Estoy llamando la atención Joder Esto A ver Hubiera sido muy bueno Cogerlo y guardarlo En el inventario Pero no sé por qué Le he activado Al cogerla Y nada Me ha jodido por completo El modo stalker Que estaba llevando hasta ahora ¿No? Así que me voy a separar Hostia ¿Eso qué es? Es como un container ¿No? Un container de estos De carga Vaya manera De llamar la atención ¿Eh? Está en modo Modo stalker Modo yolo Y nada Se me fue la mierda Debería darme caña En lotear esto Porque está anocheciendo Y cuando llega el sol A esa altura Ya la cosa empieza A bajar Rápidamente Yo creo que voy a llegar De noche Hostia Hay un huevo de containers Aquí Hay cuatro O sea A ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto lo puedo abrir? No sé yo Hostia Pues sí No sé qué hay No veo Vale Vamos a lotear el resto Y nos vamos Antes de que aparezcan Runners por aquí O patrullas Aquí hay otra Hostia Me siento como Os digo en serio Me siento como El de la película Esta de Náufrago ¿Esto qué es? Sahara La empresa Sahara Es como Un cuadrante ¿No? De pedidos o algo ¿Y esto? ¿Lo puedo romper? ¿El cristal? No No se puede romper Es un cristal Indestructible Lo que os decía Me siento como El de la película Náufrago Aquí en la costa Tal Está muy chulo Y solo Solo le faltaba esto Y fijaros Ya ha salido La empresa FedEx En este caso es Sahara Una tortuga La voy a dejar por el momento viva Aunque me va a servir El día de mañana Es más Quizá debería Coger Una tortuga ya Y llevármela Al campamento ¿Esto qué es? Componentes electrónicos No sé para qué servirá ¿Veo una luz ahí? ¿No? ¿Es una estrella O es una luz? Parece una estrella Que está como superpuesta ¿No? Parece que es una linterna Pero no Es una estrella Y ahí está la tortuga La voy a matar Y me voy a llevar la carne Creo que también Con el caparazón Puedo hacer algo interesante ¡Hostia! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caviota! Es que te has colado En mal sitio La verdad Pobrecilla Y plumas El trofeo Ese no lo quiero Listo Nos vamos para casa ya A ver si llegamos Antes de que Nos vea alguien Había dejado la fogata La fogata encendida Pero creo que no ha aguantado Me ha durado muy poco Quizá debería haber añadido Unas cuantas hojas más Aunque no sé si es buena idea La verdad Tener la fogata encendida Por la noche Creo que es llamar La atención de De gente Indeseada Y lo que vamos a hacer Antes de guardar la partida Es Vamos a revisar el inventario Porque hay cosas interesantes Como por ejemplo El caparazón de tortuga Que con esto puedo crear Una especie como de De embalse A ver Lo vamos a hacer ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora Antes de irnos a la cama Vamos a darle ¿Dónde era? Aquí Es un recolector de agua Y puede estar muy bien Tenerlo ya Fabricado Solo falta un palo Un palo solo ¿En serio? Podría conseguir un palo Por aquí A ver Me voy a aproximar Al bosque Aunque no me gusta Ir de noche al bosque Pero aunque sea Solo para un palo No creo que pase nada ¿No? Vale Estoy haciendo el colector De agua Debería irme a dormir Porque si no Voy a entrar En un desfase horario Brutal Vale Ya tengo esto ¿Vale? Esto cuando llueva Pues se pise llena de agua Y tengo agua potable Aunque teniendo El laguito ahí cerca Pues tampoco me urge ¿Vale? Y vamos a revisar El resto de inventario Tengo pechugas Pechugas de tortuga ¿Vale? Carne de tortuga Esto que no sé Para qué servirá Vamos a darle Ah, para hacer explosivos Hostia Qué chulo, ¿no? Pero no sé qué puedo usar Quizá alcohol ¿Sí? ¿Parece? ¿Y qué más? Pongamos No, esto no Palos ¿No? ¿Qué más podría servir Para hacer dinero quizá? ¿Monedas? ¿Sí? Hostia ¿Monedas y qué más? ¿Una piedra? ¿No? ¿Cassette? No, Cassette no Ahí ya se me ha ido la olla No sé qué más ¿Más dinero? No No, no, no quiere más dinero Pues no lo sé Lo iré Lo iré explorando ¿Vale? Pero Sería interesante Cómo hacer explosivos Estaría muy bien En fin ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos esto Que aún no sé Qué es Achicoria Marigold No sé Es Imagino que es para cultivar ¿Vale? Tengo el hacha Tengo el reloj Que creo que con el reloj Puedo hacer algo A ver Vamos a revisarlo Vamos a ver si con el reloj Puedo hacer Algo interesante Creo que no Con alcohol ¡Ah! Casi, eh Me falta solo un ingrediente Para terminar de hacer el explosivo ¿Pero qué será? ¿Qué será? ¿La cuerda? No En fin No quiero alargarme más Vale Lo iremos explorando Ok ¿Y qué más tenía por aquí? Interesante Debería hacer flechas Pero no sé cómo hacer las flechas La verdad Y si alguien Sabe cómo hacer explosivos Y flechas Que me lo ponga en los comentarios ¿Vale? Así me ayudáis un poquito A avanzar Y nada más Lo vamos a dejar Por hoy Dejo ahí el carro Dejo todo listo La fogata Bien Ha estado muy bien Es un día muy productivo La verdad No me esperaba hacerlo Todo tan rápido El carro me ha servido De gran utilidad Ya tengo la cabaña hecha Nada Vamos a entrar a la cabaña Vamos a guardar la partida Ahí está La otra partida que veis Es la que he comenzado Hoy precisamente Para ver cómo Las opciones gráficas Configurarle más antes de grabar Pero en fin Nada Es una partida que tengo que borrar Y ya está Vamos a Vamos a empezar a dormir ya aquí Y empezaremos con un nuevo día ¿Vale? Lo dicho Chavales Os comento No voy a volver a casa Hasta el sábado que viene Y entre esta semana Voy a colgar dos vídeos de rol De DayZ Voy a intentar grabar ahora Después de esto Tras un descanso El juego nuevo que os decía De supervivencia Y voy a intentar tenerlo Para el viernes O el sábado Ya editado Estoy escuchando algo Hostia Una gaviota Mal sitio para ponerse Hostia tío Las gavietas y yo Se ha roto la herramienta ¿O qué? Ah no Vale Y lo he dicho Bueno No sé qué os estaba diciendo Ah y lo de Miss Created ¿Vale? Estoy pendiente de editar Los vídeos de Miss Created Que me faltan dos o tres episodios Y voy a intentarlo Para la semana que viene Así que lo siento ¿Vale? Se me está acumulando un poco El tal Pero como los vídeos de Miss Created Cuestan un pelín más de editar Necesito más tiempo Para editarlos ¿Vale? Así que Por eso estoy tardando más de la cuenta Así que nada Lo dejamos por hoy aquí Está muy bien Voy a intentar Proseguir con The Forest Y os traeré el otro juego Y más series Que van a venir al canal Así que Dejadme vuestros comentarios Dadme un like si queréis Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente día De Supervivencia Hasta luego Amigo mío Solo tú encuentras leña Por nosotros Si hace falta Te despeñas Tú nos unes Nos arropas Tú nos llenas De tortillas Las tanderas ¿A dónde vas? Te seguiré La amistad